Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rota el río Izquierda que salta de pares, siempre, siempre, mora solita Mora solita, mora solita, mora solita Mora solita, mora solita, mora solita Y ahora todo el mundo va a cantar contigo Ahora va a cantar, ahora va a cantar Ahí, ahí Y a donde les gusta Y a donde les gusta Y a donde les gusta Ahí, ahí Y a donde les gusta Vamos allá Vale Mio Ahí, ahí, ahí Esto fue el ritmo Abajo Sobrecito Y vamos Arriba 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 Vámonos Arriba Vámonos Arriba 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 ¡Gracias!